3, 2, 1, acción. Mi nombre es Malakai. Tengo 13 años y mi gran sueño es ser cantante. Empecé a cantar a los 7 años. Mi mamá me inscribió en el coro porque es muy mandona. Ella es mi mayor admiradora y somos muy unidos. Mi bebé está participando en Britain's Got Talent. Guau, Malakai es un niño dulce. Se hace el fuerte, pero es muy sensible. Chicas, ¿están listas para ir al auditorio? Cuando mi hijo esté en ese escenario creo que me pellizcaré para ver si es real. Hija, me siento petrificada. Pero ni siquiera eres quien está en el escenario. ¿Por qué te sientes así? Estoy asustada porque en su primera presentación, alguien lo interrumpió mientras cantaba. Fue desgarrador pensar que alguien abuchería a un niño que se presenta en el escenario. Eso pudo haber afectado su confianza por completo. ¿Estás listo? Sí, sígueme. Felizmente no le afecto. Cuando mi mamá me vea desde el público, creo que se pondrá muy nerviosa. Espero poder escucharlo sin problemas. Vamos, haz lo tuyo. Mucha suerte. Ve al escenario y diviértete. Disfrútalo. Mucha suerte. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado. Muy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Malakai. Tengo 13 años y soy un cantante de Londres. Guau. Mira a mi bebé. Malakai, ¿cuándo decidiste que ibas a ser cantante? Cuando tenía 7 años. ¿Qué sucedió? Me uní a un coro. Muy bien. ¿Y qué pasó después? Pues comencé a cantar. Entiendo. ¿A esto te quieres dedicar a tiempo completo? Sí. ¿Por eso estás aquí? Así es. Dime, cariño, ¿con quién has venido? Con mi mamá y mi hermana. Están en el público. Hola, señoritas. No haré más preguntas. Lo prometo. Buena suerte. Ojalá que sea bueno. Eso es. Nos encanta su voz. No haré más, no haré más, no haré más. Canta muy bien. Es fabuloso. No haré más, no haré más. No haré más, no haré más. Viene siempre te ron. Viene siempre te ron. Bueno, mira eso. Vaya, muy bien. Estupendo Malakai. Guau. Fue hermoso. Muy bien, hijo. ¿Acaso hay algo con lo que pueda describir eso? Sí, con el botón dorado. ¡Qué maravilloso! Ven aquí. Eso fue asombroso. Guau. Gracias. Lo digo en serio. Eres muy bueno. Esa fue una de las mejores voces que he escuchado en alguien de tu edad. Tu presentación fue asombrosa. Mira eso. Se lo merece. Vamos, agarremos el confeti dorado. Bien hecho. Es hermoso. Bien hecho, amigo. Bien hecho. Se va a llevar el confeti. ¿Qué opinas, Amanda? Fue impresionante. Así es. Fue totalmente impecable y estuviste muy sereno. Mientras cantabas, vi a tu mamá y a tu hermana. Estaban muy emocionadas. Debes estar orgulloso de ti mismo. Lo que hiciste fue increíble. No sé qué canalizabas, pero lo que sea que está saliendo de ti fue celestial y muy hermoso. Creo que entré en trance. Lo digo en serio. Estoy de acuerdo. Fue como estar en el cielo. Eso fue impresionante. Fue maravilloso. Estaba llorando porque realmente me emocionó lo que hiciste. Y el motivo es simple. Cantas como un ángel. Gracias. ¡Hurra! Gracias. Muchas gracias por venir a este programa. En verdad, significa mucho. Gracias. Vamos. Despídete del público. Genial. Ese fue un hermoso botón dorado. Fue increíble. Fue perfecto. Conанняo dorado. idoad. Relación. Fuebene.